Lo que inició como un robo en una vivienda terminó en homicidio. Esto sucedió en una comunidad del municipio de San Ramón, Matagalpa. Así lo informó la Policía Nacional en conferencia de prensa. El sujeto David Harkin González, de 20 años de edad, ingresó a la casa habitación de Walter José Castillo González con intención de robar. Al ser sorprendido, lo agredió con arma cortopunzante machete, ocasionándole la muerte. El delincuente se dio a la fuga. El delincuente, aún después de haber cometido el crimen, no la pensó dos veces en llevarse parte de las pertenencias que habían dentro de la vivienda. Con lo que no contaba, es que muy pronto la policía lograría capturarlo. Oficiales de búsqueda ubicaron y capturaron al delincuente prófugo David Harkin González, ocupándole un objeto robado propiedad de la víctima, una motosierra y un televisor, y el arma cortopunzante machete con manchas de sangre, sangre perteneciente a la víctima, Walter José Castillo González. El cuerpo fue examinado por el médico del Centro de Salud, Lucrecia Lindo, del municipio de San Ramón, determinando que la causa de la muerte fue hecho hipovolema. Las evidencias y el detenido serán pasados a las instancias correspondientes para que responda por los delitos cometidos. En Matagalpa, Leopoldo Hernández, Crónica TN8.